Hola, ¿cómo están? Espero que estén pasando un bonito día y bueno, hoy venimos con la pequeña reseña, si este video no va a durar mucho, con la pequeña reseña de estos lápices de colores Fabricaster SuperSot en su versión de 12 tonos, tonos piel. Y bueno, vamos a empezar con estos lápices de colores. Fíjense que lo más chistoso de estos, espero que estés escuchando y que no se escuche tanto el viento, fíjense que me estoy dando cuenta que estos lápices de colores son bonitos, son padres y el tener puros tonos piel para los que les guste muchísimo la marca Fabricaster y obviamente los que han utilizado muchísimo los tonos piel o, valga la redundancia, los tonos normales, ya saben, ¿no? Su caja de 12, 24, 50 y 100 lápices. Entonces, es una muy, pero muy buena inversión. No sé, estaría muy padre que me lo dejaran acá abajito en los comentarios, no sé si en su caja, en la de 50 lápices de colores y en su caja de 100 lápices de colores, hay ya estos tonos. Fíjense que no los estoy agregando o no los estoy enseñando como tal la numerología de los lápices de colores porque la verdad se me olvidó grabarlos, se me olvidó que tenía que grabar eso. Entonces, ojalá quienes hayan comprado este set o si los pueden ver en internet, ve la numerología de los lápices y checar si se pueden encontrar en la caja de 50 lápices o en la caja de 100. Bueno, ¿por qué les pregunto esto? Bueno, vamos a pasar a checar los swatches, eso sí, para que vayan a decir así lo grabé. Vamos a pasar a ver los swatches, ¿por qué? Es muy importante por dos cosas. Entonces, fíjense, si está en la caja de 50, por lo menos la mitad o todos los lápices que sería lo mejor, ustedes pueden comprar prácticamente los, ¿cómo se dice? Reponer los lápices de colores que ya se hayan gastado con esta versión de tonos piel de Faber-Caster. ¿Sí me explico? Si viene en la de 50. Y en la de 100, pues por ende, pues sería la misma lógica. No sé, como no tengo la caja ni la de 50 ni la de 100 lápices de colores, no sé por qué me da la intención de que los tonos que estamos viendo en este set de 12, no sé por qué me llama la atención que a lo mejor vienen en el set de 100 y tal vez en el set de 50. Está ahí como medio raro, ¿no? Está ahí como que pensativa la cosa. Lo pregunto porque, mira, si vienen en el set de 100 y de 50, pues ya la hiciste. Porque prácticamente nada más se estaría reponiendo los tonos piel. Ahora sí que para todos los que les gusta pintar anime, cómic, realismo, hiperrealismo incluso, o prácticamente les gusta pintar retratos, estos lápices de colores, estos 12 lápices de colores, tonos piel, les va a funcionar de maravilla. Sí, totalmente. Es un más necesario por llamarlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque, mira, no sé cómo sea en su técnica, prácticamente, cómo describirlo. Sí, en su forma de colorear. Por ejemplo, en mi técnica es colorear a veces muy clarito, suave, y tal vez un poquito, así como que apenas hierro el color. Pero tengo otra técnica que se llama de transición y superposición, donde si apachurro o aprieto o presiono muy fuerte el color hacia el papel, para que me dé esos tonos fuertes, ¿no? Para poder hacer los efectos que está pidiendo el dibujo, ¿no? O el dibujo que estoy copiando. Entonces es ahí donde el color probablemente, y sí es un hecho, se vaya a desgastar mucho. Digo, para eso son. Para eso son los lápices de colores. Para eso son para que se desgasten, para que podamos usarlos, para que podamos hacer nuestros dibujos, para que podamos realizar nuestras ilustraciones. O sea, y obviamente la calidad va a depender muchísimo de tus habilidades, ¿no? Entonces, es así como que, bueno, ok. Como lo están viendo, prácticamente los tonos sí me agradan, me gustan muchísimo. Siento que hay unos tonos, por ejemplo, como el anaranjado, que yo veo ahí, el tono ahí como amarillo. No sé. Digo, a lo mejor para los que son retratistas, los que son, que pintan en imperialismo. Y, pues sí. A lo mejor, o cómic, hasta cómic. Yo siento que esos tonos sí se utilizan. Lamentablemente, en mi capacidad visual, como no he visto varios tonos de piel y siempre me voy con los comunes, que el piel clarita, que el piel este, que el piel otro, pues a lo mejor estos tonos los veo inservibles. Pero no. Una vez cuando entiendes todo el panorama, te das mucha... Pues sí, te das de cuenta... Ay, hasta me trabo. Te das cuenta de toda la capacidad que tienes para poder crear, con estos 12 lápices de colores, los tonos de piel que necesitas. Y para ello, como ustedes están viendo, yo hice un dibujo. Este dibujo, pues prácticamente, ya lo tracé y todo eso. En el siguiente video, les voy a mostrar cómo quedó, ya que el dibujo original, lamentablemente no sé quién es el autor, pero el dibujo original está de color rosa. Entonces voy a ocupar, es el pretexto perfecto para ocupar estos lápices de colores tonos de piel y utilizarlos. Y también me voy a atrever a utilizar los 24 fábricas de Super Sur que tengo desde hace chorro cientos años para poder hacer unas mezclas ahí interesantes. Para que se vea mucho mejor. Y bueno, prácticamente, pues ocupemos los colores porque para eso son para poder ocuparlos. Y bueno, chicos, yo me paso a despedir. Muchísimas gracias. Y bueno, pues esperen para el próximo video donde vamos a hacer ya el dibujo final. Nos vemos. Adiós.